Fueron formalizados los dos adolescentes que se encontraban detenidos. Uno de ellos fue formalizado por cuatro infracciones, una receptación, tenencia de estupefacientes no para consumo, y tráfico interno de municiones, y además, en reiteración real, con el homicidio en grado de tentativa, como coautor del homicidio en grado de tentativa del funcionario policial. ¿Quiere decir que uno de estos menores detenidos es el coautor? Sí, es el coautor. Falta otro, que no fue habido, que no era el que fue detenido, sino que el que fue detenido fue formalizado por las evidencias que se encontraron en el allanamiento en su casa, que es un tráfico interno de municiones. Ambos fueron privados de libertad. Uno hasta el que tiene más infracciones, hasta que se dicte la sentencia, y el otro, la fiscalía pidió 90 días, el juez hizo lugar a 60 días de internación. ¿Ellos reconocen, uno de ellos reconoce haber estado en él? Sí, 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 sin duda, sin duda, sí confesó, sí. ¿Y era para robar el arma de reglamento? Sí, exactamente, para robar el arma de reglamento. ¿Lo vieron a la gente de espalda? Exactamente, exactamente. ¿Y ahora cómo prosigue la investigación? Estamos hablando de que falta el autor de los disparos. Exacto, falta el autor de los disparos, que bueno, se continuará la investigación, no les puedo comentar nada, eso está reservado, y veremos qué es lo que sucede en estos días.